Bueno, yo lo único que quiero decirles a todos, a todos los que ejercen esta noble profesión que es el periodismo, esa confianza que me han dado hoy día en las urnas en un momento muy democrático, los voy a devolver con creces. Quiero poner orden en la casa, quiero que verdaderamente se nombre ahora mismo, en la primera reunión si es posible, dos comisiones, una comisión de ética y la otra comisión de evaluación. ¿Por qué evaluación? Porque hay muchos colegas que están fuera o quieren pertenecer al Centro Federal y el Centro Federal debe ser poderoso, debe ser fuerte. Tenemos que integrarnos a la sociedad, tenemos que abrir las puertas de nuestras autoridades, tanto privadas y del Estado, para que así podamos trabajar y sacar adelante la provincia de Islay.